¡Suscríbete! ¡Ah, Sebastián Furado! ¡Eso, Talavera gana! ¡Y a ver si le vende! ¡Mira, mira, Talavera! ¡Un homenaje! ¡Mira, Talavera! ¡Agarra, Talavera! ¡Ese es integrante y ya aquí de Talavera! ¡El inmortal revivió no solamente de colores, sino de... ¡Echaron a perder! ¡Eh! ¡No, ya! ¡Muy despadente! A ver, llega ahí Blackmon y ve a lo que hace. ¡Es todo un show! ¡Es todo un show! ¡En la guardameta! ¡Es todo un show! ¡Es todo un show! ¡O siempre! ¡Ja, ya, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Nooo! Piano pide la falta y además la detiene. Atención con esto, por eso es increíble. ¿Qué le pasa al guardameta roguinero? ¿Qué le pasa a Camilo Vargas? Además es pelota para el América. Yo soy su entrenador, lo saque. Tuvo para sacar la tiro de esquina, a saque de banda sin ninguna distancia. Aquí para la punta, viene con el centro, el balón que queda, cuidado, una serie de rebotes. ¡Otra vez el disparador! ¡Go! Ya venía pidiendo el Sani, el disparo. ¡Mala, mala, mala, mala! ¡Malísima! ¡Malísima de Malagú! ¡Gol de Bagra! Y el señor Sánchez decía, estamos cinchos tranquilos con el guardameta, Malagú dice, carajolas. ¡Víjalo! Aquí está el centro, la buena! ¡Gol! 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 En el área, Ozuna no la pudo controlar, y en el tiro de Millar, ¡Gol de Monarca! ¡La soltó el Pollo! ¡La soltó Alfredo Sandívar! ¡El balón rebasa la línea! ¡Gol! 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 Gol de Pumas, oso gigantesco de Vázquez, Mellada y un desviado. Se equivocó la Hood, pero también el Tito Villa no la vio el Tito y se le estrelló en la cara prácticamente, qué afortunado Gibraltar la Hood. Saturno Olmiga, eh. Se va a pasar, ¿cuál es la rescata? ¡Y gol! ¡Ese fue gol! ¡Gol! ¡Vamos Pumas! Gol de AT&T. Tinto de Mariel, el toquecito, no pudo porque Marilín Díaz rechazó la pelota. Acá viene el tiro, lo detuvo, lo detuvo Carla Morales. Detiene el penalti. Buscar el remate todavía, Sanz, Papi. Papi que le clavó una cantidad enorme de goles a la Hood ayer. Ahora no lo aprendió bien, se escucharon. Una gran chancha ahí, ¿no? Solito ahí, lo vimos desde el día. Qué oscura. Pero ahí se nota que va a aplicar. Larga. Demasiado es larga, la pelota la dejó ahí. Tiene la buena oportunidad, tiro. Gol. El tiburón. Llega el puma para empujar en un tremendo... Sigue viva. Sigue viva la pelota, parecía falta ese balón rebotado. Gol. Gol. Sigue viva. Sigue viva. El estilo del juego, que hay que arrancar, que hay que sacar, porque ya perjudica más que lo que ayuda el Paso. Que incluso de plano Nahuel optó por tirar el pedazo de este, sacarlo de la cancha y ya no colocarlo. Incluso Rogelio Funes Mori le reclama. Es que ¿sabes qué? Estuvo a nada de resbalarse en esa zona que estamos viendo, Torres Milo. Pero sí, aquí viene siempre del píjelo. ¡Se lo comió Praga! ¡Y gol! Al pecho de Conta, remase de Carrijo, pide penalti, Carrijo se para, el balón sigue vivo Carrijo. ¡Gol! ¡Gol! Cuatro, tres de manera individual. Cuidado, acá se pierden. Vamos a ver, Halcone. Brizuela, ¿qué hace? ¡Va para Tuna! ¡Adentro! ¡No entró ese balón! Se pierde de manera increíble. Para Dueñas, se pierde en la jugada. ¡Marrugo se pierde en la jugada! ¡Muy Muñoz, qué reganito! ¡Otro! ¡Un gol! Revolución de Chava Reyes, qué buena esta. Tiro centro al arquero que la suelta gol. ¡Un gol! 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 ¡Un gol!